Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué hará Gélin cuando descubra la verdad? Se suicidará Elena. Nedret se vengará de su hija de Asiye y Cemal. Cemal y Asiye se unirán y comenzarán una nueva vida con sus hijos. Todas las respuestas y detalles de los problemas están en nuestro vídeo. Cuando Gélin sepa la verdad, se convertirá en una pesadilla para la familia de Miran. Porque Gélin desaparecerá misteriosamente en un momento y no habrá noticias de ella. Sin embargo, después de un tiempo, la familia será informada de que Gélin se salvó en el último momento mientras intentaba suicidarse. Cuando Cemal y Asiye están a punto de unirse y comenzar una nueva vida con sus hijos, todo se pondrá patas arriba por lo que le sucedió a Gélin. Porque Nedret jurará que vengará a su hija de Asiye y Cemal. Mientras tanto, Zuhal sorprenderá a Mair y le explicará que está embarazada de él. Si bien Mair tiene pocas esperanzas para Asiye, todos sus sueños se harán añicos con la noticia del bebé. Sin embargo, Mair mostrará su valentía y promete cuidar de Zuhal. Cuando el hombre, que muestra el amor de Razi y Meral, le entregue este vídeo a Nedret, la flecha saldrá del arco. Porque Razi le explicará que quiere divorciarse de Zahide diciendo que está cansado de todo. Nick Mee, por otro lado, pronto pagará con su vida por arruinar a la familia. Manden sus comentarios y apoyen por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.